Mañana hay una reunión en Nación con el dueño de la empresa, donde las autoridades nacionales del Ministerio de la Producción le van a ofrecer un nuevo programa que ellos han sacado de reconversión productiva, para ver si la empresa puede adherir. Y bueno, nosotros como provincia lo que hemos hecho con el Ministro de Industria Ramiro Caballero es, él va a enviar un representante por su ministerio y yo por el mío, por lo menos para escuchar y ver cuáles son las respuestas del empresario para después poder tomar una definición. Así que en eso estamos y creemos que eso puede llegar a buen término. Por otro lado, una medida que ha tomado la Gobernadora es instruir al Ministro de Industria para que en la Comisión de la Ley de Adelante Especial se trabe todo el movimiento que Yamana del Sur tiene y también como es accionista de la empresa Badisur, todos aquellos que hayan comprado telas o materiales en la empresa Yamana y necesiten la autorización del área para poder utilizarla, todavía no lo puedan hacer. Cuando a ellos le preguntan, que son los mismos empleados, también le ha dicho a los mismos empleados, es por un juicio millonario que la empresa no puede pagar. O sea, ellos cuando se hacen cargo de la empresa... Sabían de esa deuda. Sabían de esa deuda y ahora esa deuda no la pueden pagar y eso es lo que ellos dicen que lo lleva a tomar esta decisión. ¿Creen entonces la posibilidad de que se pueda reencauzar al menos el futuro laboral de estos trabajadores con estos planes nacionales? Si la empresa cierra definitivamente, lo que nosotros pretendemos es que se cobre la decisión completa y en una sola cuota.